Si te dicen que no tengo cura, que no funciona mi corazón No tengas dudas, tú tienes toda la culpa Si te dicen que vivo en la luna y que la ciencia me desahució No tengas dudas, tú tienes toda la culpa Si te dicen que te han pasado cosas muy raras Que ando solo y que no respondo cuando me hablas Ay morena, cúrame, tú puedes cúrame Vuelve conmigo, tú eres lo que necesito Morena, cúrame, regresa y cúrame Tú tienes todo para curar a este loco Morena linda, que me fascinas Ay no me dejes morir así, mi salud depende de ti Escucha Marcelo Gamero, allá en Coronda Esto va para ti, con todo mi cariño che Y si te pica Rascate, rascate, rascate Si te dicen que mi vida es dura Que estoy perdido y sin dirección no tengas dudas Tú tienes toda la culpa Si te dicen que te han pasado cosas muy raras Que ando solo y que no respondo cuando me hablas Ay morena, cúrame, tú puedes cúrame Vuelve conmigo, tú eres lo que necesito Morena, cúrame, regresa y cúrame Tú tienes todo para curar a este loco Morena linda, que me fascinas No me dejes morir así, mi salud depende de ti De ti Esto va para vos, Talero Guzmán ¡Rico fue! Música 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 Música